España estima que deberá gestionar unos 188 mil metros cúbicos de residuos reactivos y combustible gastado generado hasta 2024, año en el que calca la última de las licencias de explotación de una central atómica, la de Trillo, Nueva Lajara. La cifra es equiparable a 75 piscinas olímpicas, de 2.500 metros cúbicos de capacidad cada una, y se ha calculado sobre el siguiente escenario, un parque nuclear de 8 reactores, incluida Garoña, en parada desde diciembre de 2012, a un ritmo de funcionamiento similar a la actual y una vida útil de 40 años para cada uno de ellos. La estimación viene reflejada en el primer informe nacional emitido por España a la Unión Europea sobre la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y residuos reactivos, en cumplimiento de la directiva sobre la materia, proporcionado por el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. El documento abierte de que actualmente se está revisando la metodología para el cálculo de estas cuantías, considerando las incertidumbres asociadas, y se prevé finalizar el ejercicio en junio de 2016. El CSN está a evaluar actualmente la petición de renovación de licencia de explotación de Garoña, en parada por voluntad de sus propietarios, Nucleonor, participada por Endesa y Iberdola. A finales de 2014, el total de residuos reactivos generados sumaban 57.300 metros cúbicos, según el documento enviado a la Comisión Europea, en cuya redacción han participado el CSN, la empresa nacional de residuos reactivos, Endesa, los titulares de las nucleares y el misterio de industria, energía y turismo. La mayor parte de estos desechos, el 70%, corresponden a los de baja y media actividad. ¿Dónde se guardan temporalmente los residuos? En España, los materiales reactivos se clasifican en residuos de muy baja actividad, de baja y media actividad, ambos son almacenados en el centro de Cabril, Córdoba, especiales y de alta actividad. Además de las plantas atómicas, el ámbito industrial, médico y investigación contribuyen a generar desechos reactivos, pero en mucho menor magnitud. El combustible nuclear gastado, salvo el de la planta de Vandellosi, clausurada en 1989 por un grave accidente, se guarda actualmente en las piscinas de los reactores y en los almacenes temporales individualizados, ATI, Betrillo, José Cabrera, en desmantelamiento, y ASCO punto para sortear el futuro problema de capacidad de las piscinas. A principios de 2018 se prevé la puesta en marcha del almacén temporal centralizado de residuos de alta actividad, AC, de Villar de Cañas, Cuenca, y a menados de 2017 operará un almacén de espera de contenedores, AIC, subraya el informe. España dispone de la infraestructura necesaria para la gestión segura del combustible gastado y de los residuos reactivos, desde el punto de vista institucional, administrativo, técnico y económico financiero. En resumen, la cantidad estimada de residuos de baja y media actividad hasta el fin de la vida útil de las plantas atómicas se elevan a 188.000 metros cúbicos, de los que el 54% serán de muy baja actividad. Las mayores previsiones de generación de residuos reactivos de baja y media actividad corresponden a cofrentes, con 3.316 metros cúbicos, Almaraz, Cáceres, con 2.062 metros cúbicos, ASCO, 1.948, Bandejo Sigi, 1.061, Garoña, 939, y Trillo, 907 metros cúbicos. Queden por desmantelar 6 plantas. Ahí hay que sumar un capítulo aún mucho mayor, los desechos derivados del futuro desmantelamiento de las 6 plantas, que en total rojarán los 128.000 metros cúbicos, siempre según el escenario previsto hasta la fecha. Por otro lado, el inventario de combustible gastado refleja que el total a gestionar en el futuro ascenderá a 19.740 elementos de combustible. En la categoría de residuos de alta actividad se incluyen básicamente los residuos procedentes del reprocesado del combustible de Bandejo si en Francia, que retornarán en breve a España. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, el 99% de los ingresos que alimentan el fondo de ingresa para la gestión de los residuos proceden de las tasas que pagan los titulares de las centrales u otras instalaciones nucleares o por los generadores de residuos reactivos fuera del ciclo del combustible nuclear.